Hermanos, hermanas, soy el agua, este es El Iña Y andamos rellenando Hoy vamos a traerles un nuevo video El día de hoy venimos a reaccionar a una canción que no han estado pidiendo mucho Es la última canción que salió en el canal de Lefty Sería la última canción que salió de él Se llama La Misma Bandera ¿Me hace que ahora como un concepto de por mi México, Remis, no? Literal Hoy día, miércoles, mitad de semana Antes que nada, decirles que bueno, este es el primer video que estamos grabando Ya con 500.000 suscriptores Hemos llegado el día de lunes, llegamos Les deseadamente muchísimas gracias a todos por el apoyo como siempre La verdad que increíble Medio millón ya está en el canal con nosotros Se vienen especiales, así que estén atentos Y bueno, gracias a todos por el apoyo como siempre Hoy volvemos con el Lefty Que la semana pasada sacó un nuevo tema Lo que pasa es que también salió Liga Malanda 3 Entre otros estrenos Y bueno, recién hoy podemos traerlo al canal Para seguir rechonando lo que es el Lefty SM La misma bandera Así bueno, antes de dejarlo con la reacción Ya saben que si les gusta el video pueden dejarnos un me gusta Que nos ayuda mucho Ayuda a que el video se posicione mejor Si son nuevos, suscríbanse al canal Que ya llegamos a los 500.000 Pero bueno, vamos a formar todos juntos Vamos a seguir creciendo esta familia de cracks ¿Cómo se pueden llamar? Díganos opciones en los comentarios ¿Cómo se quieren llamar ustedes? Bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Iñaki, no me pesas así Por favor, te lo pido Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda el Lefty La misma bandera no tiene sustitulo Creo que desde los últimos meses Este es el primer tema que escuchamos el Lefty así De él solo, solo Sin fits No, 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 no Let's go No, 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 no El beat este tiene una onda de tener en la canción, digamos... Doble tempo. Doble tempo, exactamente, porque es como... Es muy común en el lefty estos beats así como lentos. Sí, y en el estrellillo, que es más meródico, viste, como más sílabas y melodías o notas que se mantiene más tiempo, ¿no? Ahí va. Hago lo que se me da la gana, sigo trabajando para tener más lana, ¿qué digo? Entre otro le tempo, flow muy rico, ¿no? A mí me gusta la instrumental hasta ahora, que tiene como un aura medio oscura, ¿viste? Sí, tiene bajos muy presentes. También. ¡Malana! ¡Oh! ¡Oh! Este flow de acá es una locura. Sí. Una balacera, todo mi barrio, la misma bandera. Qué bueno, lo que es. ¡Balacera! ¿Viste ese... como ese bridge? Sí, un puente. Sonidos también bastante oscuros, muy graves. Claro, dejan bien presente el beat. Y la caja no es tan agresiva en ese sentido. Es como más... No clap. Claro, más tranquila. Por eso, en cuanto a producción en algunas cosas, me suena bastante distinto a otras canciones de él que hemos escuchado. Para toda mi clica, para todo mi barrio, para todo mi barrio, misma bandera por el vecindario, como de sicario. Toda mi clica, todo mi barrio, las cosas ya te las sabes, siempre es el vestuario. Porque el barrio bandido, está ascendido, estamos rodeados de líos, y no son míos los que no estoy tranquilo. Acá en el río, Dios cuida de los míos, que no la pido. Ando con los más tumbados, se mira mi clica, pucho, buen zapado. A mí no me interesa lo que tú has dado. Cállese a la verga, y hágate por un lado. Que me vale verga lo que tú vivas, lo que tú piensas, lo que tú escribas. ¡No! Me vale verga lo que tú vivas, lo que tú piensas, lo que tú escribas. Qué buena esta parte, más allá del flow y todo, el beat que entró de a poco, ¿viste? Primero entró el hi-hat, y después rompió de vuelta con todos los sonidos. Eso lo hace muy heavy, digamos, al rapear en sí del lefty. Lo que tú escribas. Escucha el coro ahí también. La verdad es que el lefty aprendió a lo largo del tiempo, como a... Me voy a recordar un poco a Santa Fe Clan, en el sentido de que aprendió a usar su voz bien, cantarla melódicamente, hacer buenos apoyos y demás. Todo mi barrio... Como deslicario... Como siempre, el lefty los escribidos los hace clean, clean. Rompiendo, bro. Qué bueno el ambiente. Me gusta mucho el ambiente del tema. Yo destacaría eso, más que nada. Más allá de las cosas obvias que se suelen destacar en un tema de rap, ¿no? Como el flow, por ahí ese beat... Míralo, este tipo. Más que nada en los graves, en este caso. Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio, pa' todo mi barrio... Por ahí es, en este caso particular, el ambiente, como dijimos recién, es algo que en canciones de rap no suele destacar tanto por ahí. Pero en esta canción me gusta mucho, lo que también tiene por ese lado. Míralo, toda mi clica, todo mi barrio... La cosa ya te la sabe, siempre es el vestuario... Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio, pa' todo mi barrio... Misma bandera por el vecindario, como deslicario... Toda mi clica, todo mi mando... No, 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 no. Es que es muy bueno la estriba, boludo. Si lo pones a escuchar así, digamos, lo vas escuchando poco a poco en el tema, y ya ahora cuando está terminando, te termina de cerrar, o sea que... Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio, pa' todo mi barrio... La misma bandera por el vecindario, como deslicario... R-Left, igual le... Te me hago... Pa' todo mi barrio... La cosa ya te la sabe, siempre es el vestuario... El bajo también me pareció una locura en la canción esta. Lo grave bien presente en la canción. Así que bueno, esta fue la reacción al Lefty, la misma bandera. Temazo del Lefty, los que sabía hacer, los que sabe hacer, no se muere quién se va, se muere quién se olvida. Tipo rap duro, crudo, un beat lento, aprovechando de hacer doble tempo. Una canción, video bien underground, como me gustan a mí en estas canciones. El Lefty se la sacó de vuelta. Muy buen estribo, me gustó mucho. Ambiente de la canción, los lows del beat y del bajo, más que nada, porque bueno, como dije, por ejemplo, la caja del bajo, perdón, la caja del beat, no era tan agresivo tampoco. Tremendo flow de Lefty, como siempre. Vos escuchaste el tema y tiene la esencia de él, así de simple. Así que bueno, esa fue la reacción, esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, como decimos siempre, ya saben que pueden dejarnos un me gusta si les gusta el video. Si son nuevos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.